LECCIONES CON LEAD BETTER 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 Siemblan un poco, a veces me pongo nervioso. Vamos a ver. De acuerdo. Los pads cortos pueden ser muy difíciles, ¿sabes, Bill? Así que te voy a pedir que des uno para que yo pueda verlo. Vamos allá. ¿Sabes una cosa? Cuanto más viejos somos, más largos parecen estos pads de un metro. Juegas para ganar el próximo Open, así que tómate tu tiempo. Vaya, no te has quedado corto, ¿eh, Bill? Me temo que vas a tener que jugar el play-off. En fin, con lo que he visto me basta, pero ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio. He trazado una línea de tiza para examinar tu pad con mayor precisión. De acuerdo. Adelante. Verás, uno de los elementos más importantes del pad consiste en lograr que la bola gire, ruede correctamente. Habrás oído a muchos jugadores decirle a otros, ¡buen giro! Es decir, hay que conseguir que la bola ruede sobre el suelo. El giro ayuda a que la bola siga una trayectoria recta. Te habrás dado cuenta de que los jugadores que dominan el pad suelen conseguir que la bola adquiera la velocidad correcta. Parece que va a quedarse corta y de repente, en el último momento, entra en el hoyo. Y todo porque llevaba el giro adecuado. Ahora vamos a comprobar el giro de tu pad. Para ello, vamos a utilizar una pelota de dos colores que nos mostrará lo que le ocurre a la bola con mayor facilidad. Adelante. Coloca la bola y asegúrate de que la línea mira directamente al agujero. De acuerdo. Adelante. Vaya, la verdad es que ha oscilado un poco, ¿verdad? Como si tuviera propensión a irse hacia un lado. Deja que te muestre cómo debería rodar. Haces que parezca muy fácil. En realidad, Bill, yo no he visto el giro de la bola, pues he mantenido la cabeza agachada. Pero no importa, estoy seguro de que tú sí has visto que la bola rodaba de un modo bastante uniforme. Es algo crucial en el pad. Ahora tenemos que analizar tu golpeo y tratar de que comprendas este concepto. Estupendo. Conceptos básicos. Al analizar tu pad, Bill, resulta evidente que tu postura no es buena y que tienes tendencia a apoyarte demasiado en las manos y en los brazos. Como ves, las muñecas tienden a quebrarse con facilidad y esto es motivo de una gran inconsistencia. Así que me gustaría que te valieras, como en realidad hacen todos los dominadores del pad en la actualidad, de una combinación de brazos y hombros. Las muñecas apenas intervienen. En realidad, si lo hacen es solo debido al peso del palo. Como verás, mientras doy algún golpe, lo que sucede al llevar el palo hacia atrás es que el hombro izquierdo baja ligeramente mientras el derecho se eleva. Utilizo los hombros para controlar el golpe. Es algo evidente. Los hombros y los brazos trabajan al unísono. No se trata de enmecerse de esta manera, pero desde luego el hombro izquierdo baja y luego el hombro derecho se desplaza. Veamos, voy a golpear un pat o dos para que te des cuenta. ¿Ves la diferencia? Sí. Como resultado de ese movimiento de los hombros, la muñeca se mantiene firme. Ni siquiera tengo que preocuparme por ella. Ahora tú, si no te importa. Por supuesto. Lo primero es colocarnos correctamente ante la bola. Además, quiero echar un vistazo a tu grip porque recuerda, igual que en el swing, hay muchas más posibilidades de dar un buen golpe si tienes el palo bien cogido. Veamos tu grip. Coge el palo para que yo lo vea. Ahora se trata de mantener las manos y las muñecas bajo control. En otras palabras, mantenerlas pasivas. Te sugeriría que cambiaras el grip ligeramente, adoptando un grip de pattern más convencional. Fíjate, Bill, lo que hago es colocar la palma de la mano izquierda y luego coloco los dedos alrededor del palo. ¿Te das cuenta de cómo la mano se coloca alrededor del palo? Ahora coloco la mano derecha, deslizándola ligeramente por debajo y colocando el índice de la mano izquierda sobre ella. De esta manera conseguimos que las manos queden en direcciones opuestas, Bill. El grip es mucho más firme. El pattern apoyado en las palmas de ambas manos. El índice de la mano izquierda sobre la mano derecha. Las manos en direcciones opuestas. En segundo lugar, hay que aprender a colocarse frente a la bola correctamente. Para ello vamos a comenzar con una pequeña prueba. Tienes que situar los ojos justo encima de la bola. Al verte patear, he advertido que tus ojos estaban más allá de la bola, pero tienes que asegurarte de colocarlos justo a la altura de la pelota, sobre todo el ojo izquierdo. Sitúate en posición. Muy bien, ahora flexiona un poco las rodillas, eso es. Un poco más erguido para que los brazos cuelguen un poco más. De acuerdo. Ahora voy a dejar caer una bola desde el ojo izquierdo. Muy bien, instintivamente colocas la bola un poco más separada y también más adelantada, y eso es bueno. Muy bien. Ahora esta posición nos permite apoyar más peso sobre la pierna izquierda. Yo te aconsejaría que adelantaras un poco más el peso sobre el pie izquierdo. Adelanta un poco las manos. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora tienes los ojos justo encima de la bola y estás mucho más cómodo. En fin. Lo único que trato de hacer es colocarte en una posición en la que los hombros y los brazos queden paralelos a la línea del objetivo. Tienes que alinear el pater con la cara hacia arriba, luego hablaremos de ello. Alinea el pater y los hombros, los brazos, las rodillas y los pies en una línea. Es igual que en el swing. Verás que algunos jugadores están algo más abiertos, pero yo diría que en general conviene mantener esta posición. Como ya vimos, estabas muy abierto. Es muy difícil hacer un buen movimiento de brazos y hombros sobre una línea más recta. Conceptos básicos. Resumen. El golpe es controlado por brazos y hombros. El grip se sitúa sobre las palmas. Ojo izquierdo sobre la bola. Más peso sobre el lado izquierdo. Cuerpo paralelo a la línea del objetivo. La dirección. Ahora que sabes cómo se efectúa el golpeo en el pad, solo nos quedan dos aspectos por considerar. Uno es la dirección, el otro la distancia. Son los únicos elementos que pueden salir bien o mal. Estupendo, ¿no? Por supuesto. En primer lugar, nos ocuparemos de la dirección. Para ello tenemos que comprender qué hace la cara del palo y la trayectoria de éste. Ahora me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio que te mostrara lo que en realidad ocurre en el impacto y después del mismo. Adelante. Vamos a dar algunos pads de menos de un metro. Colócate en la nueva posición. Recuerda lo que hemos hablado. El grid de pateo y todo lo demás. Exacto. El nuevo grid. El índice por detrás. Relajado y acuérdate, más peso a la izquierda. Bien, vamos allá. El ojo izquierdo justo sobre la bola. Muy bien. No quiero que muevas el palo hacia atrás. Basta con que lo muevas hacia adelante. Te ayudaré. Muy fácil. Como ves, la cara del palo está perpendicular al hoyo. Sí. Lo que en realidad estamos haciendo es asegurarnos de que en el momento del impacto la cara del pate esté perpendicular al hoyo y el movimiento fluye. Perpendicular en el impacto y recto hacia el hoyo. Exacto. Ahora, tú solo. Este ejercicio es muy bueno. Muy bien. Vamos a retrasarnos un poco y dar un pad de dos metros. De acuerdo. Muy bien. Coloquémonos a dos metros del hoyo. Colócate en posición frente a una pelota imaginaria. Muy bien. Fíjate en lo que voy a hacer. Mientras muevo los hombros... Vamos a dedicarle un poco de tiempo y recuerda que el golpe no es muy largo. En realidad es muy corto. Mientras muevo los hombros, el patter se mueve a derecha e izquierda sobre una línea muy recta, ¿verdad? Justo sobre la línea. Exacto. Cuanto más corto es el pad, más recto es el swing del patter. Verás, no hay que pensar en mover el palo del exterior hacia el interior. Cuanto más corto es el pad, más recto ha de moverse el palo. Eso es. Muy bien. Ahora voy a colocar una pelota. Muy bien. Vamos a ver qué tal. Voy a controlar tus hombros una vez más. Eso es, un golpe excelente. Te darás cuenta de que al golpear, la mano derecha termina en dirección al hoyo, igual que la cara del patter. Evidentemente, la cara del patter se desplaza sobre la línea, perpendicular al objetivo, pero es bueno imaginar que la palma de la mano derecha es como la cara del patter. De ese modo, al afrontar el pad, dejas de pensar en la cara del palo que en realidad está en posición. De modo que al concentrarte en la posición de la mano derecha, el patter se desplaza en la trayectoria correcta. Muy bien. Ahora vamos a intentarlo desde tres metros. De acuerdo. Deja que sea yo el que mueva los hombros una vez más. Fíjate como cuando el golpe es más largo y el movimiento de los hombros es mayor, el patter se desplaza más hacia adentro. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es. Aunque casi toda la trayectoria se mantiene sobre la línea. De acuerdo. En circunstancias normales, cuando practiques, no tendrás una línea de tiza. De modo que podemos utilizar otro palo. Lo colocamos sobre la línea y lo único que hay que hacer es patear sobre el palo. Es algo que hacen muchos profesionales mientras esperan su turno. Suelen utilizar la bandera. Eso es. La distancia del golpe determina el desplazamiento del palo hacia el interior. ¿Comprendes cómo actúa la cara del palo y qué trayectoria debería seguir? Obviamente, la cara del patter debe estar perpendicular al objetivo en el momento del impacto. Y además, tenemos que asegurarnos de que el patter describe una trayectoria prácticamente recta en los pads cortos y más hacia adentro en los pads largos. Si colocas la bola en la posición correcta y golpeas, te darás cuenta de que la cara del patter golpea la bola en una línea ligeramente ascendente. No lo olvides. Así que si alguien te pregunta dónde intentas golpear la pelota, intentas golpearla en la fase ascendente. Así es como se consigue que gire la bola. Ahora vamos a ocuparnos de la distancia, Bill, o lo que es lo mismo, de la velocidad del pad. Comencemos con un pad de metro y medio. La práctica te dirá cuánto tienes que separar el patter de la bola. Hay que aprender a golpear la bola desde varias distancias. Vamos allá con este pad de metro y medio, a ver si puedo darle la fuerza adecuada. Una cosa más, es importante recordar que en la mayoría de los pads es mejor apuntar unos centímetros más allá del hoyo. Si pensamos en colocarla 20 o 30 centímetros más allá, la bola rodará a una buena velocidad. Si el golpe es más flojo y la bola pasa sobre un montoncito de hierba o una huella que no se ven a simple vista, se desviará de su trayectoria. El golpe tiene que ser firme. Personalmente no me gusta cuando la bola tiene la fuerza justa para caer al hoyo. En fin, vamos allá. Un golpe corto, compacto. Cuanto más largo es el pad, más largo es el backswing. Comprobarás que la velocidad depende del arco del palo. No hay que imprimir más fuerza al golpe para conseguir mayor distancia. También hay que tener en cuenta la inclinación del terreno, la velocidad del green, es decir, la textura de la hierba. Si es fina y resbaladiza o más gruesa, el golpe también dependerá de esto. No lo olvides, un golpe de metro y medio en un green puede equivaler a uno de seis metros en otro, dependiendo de la velocidad de esos greenes. Pero esto es algo que se aprende con la práctica y seguro que muy pronto sabrás la velocidad de los greenes del campo que más frecuentas. Pero intentémoslo de nuevo. Vamos allá. He mantenido la cabeza quieta y relajada. Hay otro elemento que también es muy importante. Por supuesto debes conocer la amplitud que vas a darle al palo, pero además hay que tener en cuenta el ritmo del movimiento. No es bueno retroceder lentamente y luego golpear con la misma lentitud. Hay que imprimir un ritmo adecuado y constante al golpe. Personalmente, y con el fin de conseguir un tempo apropiado, es decir, para mover el patter con un ritmo constante, atrás y adelante, atrás y adelante, me gusta marcar el movimiento. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Incluso en los pads largos me digo uno, dos. Si consigues crear cierta constancia, de lo que luego hablaremos, se trata únicamente de confiar en tu golpe. Uno, dos, y adentro. Una idea muy sencilla. Exacto. Ahora veamos si podemos aplicar la teoría a la práctica, ¿de acuerdo? Me coloco en posición. Uno, dos. Fácil. ¿Quieres intentarlo? Claro. Un 100% de probabilidades de éxito, Bill. Mucho mejor. Ahora vamos a volver a los 6 metros y veremos cómo hay que abordar el golpe a esa distancia. De acuerdo. Ya verás cómo el recorrido del palo es algo mayor. Ensaya un par de veces, siempre es bueno buscar la sensación adecuada. No lo olvides, el movimiento hacia atrás y hacia adelante han de describir más o menos la misma trayectoria. Muy bien, eso está muy bien. Ahora visualiza el pad. Es bastante recto, así que no plantea muchos problemas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? No está nada mal. Ahora demuéstrame que no ha sido la suerte. Uno, dos. Bastante bien. El golpe podría ser más firme, quizás con mayor recorrido. Uno, dos. Mucho mejor, ¿ves? La bola gira con facilidad. ¿No tienes la sensación de que sale más suavemente de la cara del palo? Parece más consistente. Es más fácil controlar la velocidad si se golpea en el mismo lugar todo el tiempo. Exacto, consigue que la bola ruede de manera uniforme. Muy bien, volvamos a los 12 metros. De acuerdo. Vamos a ver qué sucede con los pads largos, Bill. Veamos si conseguimos mayor consistencia. ¿Te parece? Voy a mostrarte un par de cosas. Imaginemos que estoy ante un pad de 25 metros. Fíjate en el arco que describe el palo. ¿Te das cuenta? Lo importante no es darle con fuerza a la bola. Lo importante es darle amplitud al golpe. Es esta amplitud la que da velocidad a la pelota. Claro. Ahora vamos a intentar este pad de 12 metros. En pads como este y más largos, me gusta imaginarme un anillo de un metro alrededor del hoyo y tratar de colocar la bola en esa zona. Me parece una imagen muy adecuada. Bueno, vamos allá. Ahora trato de imaginar el golpe, la amplitud del movimiento para esta distancia en particular. Bien, veamos qué tal. Vaya, casi. Le has dado efecto. Sí, ahora te toca a ti, Bill. De acuerdo. Es asombroso cómo has cambiado la posición de la cara del palo. Además, pareces mucho más relajado. Ya no hay tensión. El palo se balancea con fluidez. Y recuerda, un pequeño consejo. Nunca estrangules el palo. Agárralo con cierta ligereza. Casi como si pudieran quitártelo de las manos. ¿De acuerdo? De ese modo, la cabeza del patter se moverá con mayor libertad. Bueno, el caso es que has mejorado. He mejorado mucho. Mucho. Bueno, ahora voy a enseñarte dos pequeños ejercicios. No hay duda de que con ellos mejorará tu pad y el de cualquiera que los practique. Estupendo. Pongámonos con ello. Cuanto más largo el pad, más amplio el arco descrito por el palo. Ejercicios. Voy a mostrarte el primer ejercicio. Antes me has dicho que te pones algo nervioso en los pads de un metro. Yo creo que mucha gente falla los pads de un metro, sobre todo porque tratan de guiar la bola hasta el hoyo. Y al hacerlo, la golpean en la parte de arriba. En fin, voy a mostrarte lo que hay que hacer. Vamos a colocarnos a un metro. Y voy a poner esta moneda sobre la hierba y la voy a hundir un poco. Y ahora coloco la pelota encima de ella. Lo que pretendo es que golpees limpiamente la bola y para ello mantengas los ojos fijos en la moneda. De acuerdo. No quiero que mires la pelota. Te limitarás a escuchar cómo cae al hoyo, pero sin dejar de mirar la moneda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante. No dejes de marcarte el ritmo mentalmente. Uno, dos. Eso es. Sigues mirando la moneda, ¿verdad? Sí. Bien. ¿La bola ha ido justo al centro del hoyo? Justo al centro, Bill. Yo nunca te mentiría. Asegúrate de que el peso recae sobre todo en la izquierda, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora concéntrate en la moneda. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio excelente que debes practicar. Y tengo otro para ti. Muy bien. Se trata de un ejercicio interesante, Bill. Deja que primero te lo muestre. Se trata simplemente de aprender a utilizar la mano, el brazo y el hombro derechos para impulsar el páter. Todos los que jugamos al golf a derecha somos diestros. De manera que es en este lado donde tenemos mayor sensibilidad. No hay un ejercicio aquí. Recordarás que antes dije que para controlar la dirección convenía imaginar que la palma de la mano derecha era como la cara del palo. Bueno, pues un buen ejercicio consiste en aprender a patear con la mano y con el brazo derechos. ¿Qué conseguimos con esto? La sensación de que soltamos el páter. Aunque lo que se pretende es que el brazo y el hombro controlen el golpe, también es bueno sentir que el peso del páter se desplaza, consiguiendo un pequeño efecto de péndulo. De manera que recuerda, se trata de sentir que el hombro derecho se mueve hacia atrás y hacia delante y con ello consigues la sensación de que estás haciendo rodar la bola. Tu turno, Bill. De acuerdo. Bueno, no está mal. Ahora solo es cuestión de seguir practicando y comenzarás a tener esa sensación de soltar el páter que también te ayudará a conseguir un buen ritmo. La definición de un método. En gran medida el pat es cuestión de método. Cuando ya confías en tu golpeo hay que establecer un método, ¿de acuerdo? He elegido un pad bastante difícil, muy complicado, como puedes ver. Ahora lo que intento es ver cómo la pelota describirá una curva hacia el hoyo. Hay que tratar de imaginar en qué lugar se encuentra el apex, o punto máximo de circunferencia, que he marcado con un tee. Intentaré patear hacia el apex y luego es solo una cuestión de velocidad y distancia. Y ahora se trata de tener un método, porque hay que tener un método. ¿Y tú, tienes un método? No. La mayoría de los jugadores carecen de método, pero hay que intentar preparar todos los golpes del mismo modo. En fin, lo que trato es de hacerme una idea del pad y también de visualizar la línea que describirá la bola. Ahora me acerco a la posición. Ensayo el golpe una o dos veces. Me acerco a la bola. Me concentro, me relajo, visualizo el golpe y golpeo el pad. Buen pad. Ha sido un buen pad. Recuerda, el método puede variar de unos a otros. Y lo que te sugiero es que te dirijas al green de prácticas y te hagas con uno propio. Es divertido. La definición de un método. Resumen. Visualizar la trayectoria de la pelota. Ensayar el golpe varias veces. Relajarse y concentrarse. Golpear la bola. Resumen. Volvamos a la famosa línea de tiza. Veamos cómo hace rodar la pelota. Pero antes, hagamos un breve resumen. Primero hemos visto la posición y el grid. Es necesario que practiques esa posición hasta que te resulte cómoda. Luego hablamos del movimiento del brazo y del hombro. También hablamos de la dirección, ¿verdad? De cómo la cara del palo se mueve perpendicular hacia atrás y hacia adelante en los pads cortos y de cómo entra un poco en los pads más largos. Luego hablamos de la distancia. De cómo la distancia depende de la amplitud del swing. De la sensación, del método, te he dado un par de ejercicios. Tienes muchas cosas que practicar si lo haces. Mucha gente no pasa el tiempo suficiente en el green de prácticas. Si tú lo haces, conseguirás mejorar muchísimo tu handicap. Bueno, veamos qué tal se te da este pequeño ensayo. A ver cómo hace rodar la bola. ¿De acuerdo? Adelante. El mayor cumplido que puedo hacerte, Bill, es decir, buen giro. Antes. Después. Ejercicio avanzado. Mejora de la sensación. Cuando trabajo el pad con los profesionales, no dejo de referirme a la sensación. Desde luego la técnica es importante, pero la sensación lo es más todavía. Este es un ejercicio que me gusta mucho trabajar con ellos. Se trata de patear hacia un tí colocado a unos 7 metros. Esto no es nada extraño. Lo que este ejercicio tiene de especial es que primero hay que patear mirando el tí. Luego hay que hacerlo con los ojos cerrados y, finalmente, volver a patear como habitualmente. Mirando primero el hoyo para luego cerrar los ojos, se consigue recrear la sensación necesaria para afrontar cualquier pad. Voy a mostraros cómo es. En el primer pad me coloco en posición. Miro al hoyo y golpeo. En el segundo, vuelvo a mirar el tí que representa el hoyo, cierro los ojos y golpeo. En el tercero, voy a abordar el pad como siempre, tratando de recrear la sensación de los dos anteriores. Si practicáis este ejercicio, os sorprenderá comprobar hasta qué punto mejoran vuestras sensaciones. Así que adelante. El chip. Nos estamos aproximando al Greenville, así que vamos a hablar del chip, ¿de acuerdo? Claro. Hay que empezar por definir qué es el chip, algo que muchos confunden. Según mi terminología, de todas formas, el chip y el pitch son algo muy distinto. Para mí, un chip es un golpe en el que la bola lleva poca potencia y rueda más, mientras que en un pitch describe un globo. Después de definirlo, y como la mayoría de los chips se hacen cerca del Green, ¿por qué no damos tres golpes en dirección a esas tres banderas? Tenemos una a 8 metros, otra a 25 y otra en el extremo del Green, a 35. En fin, varias posibilidades. Veamos qué puedes hacer. De acuerdo. ¿Cojo el wedge para la primera? No sé, tú dirás. Quizás, es un golpe corto. De acuerdo, yo sostengo el palo. Gracias. Muy bien. Otro, por favor. A la siguiente bandera. Bueno, en realidad me refería a la segunda bandera. Eso intentaba. No importa. Vamos a por la tercera, la que está a 35 metros. Creo que voy a utilizar un hierro 8. Es mejor para hacer rodar la bola. Un poco más arriba esta vez, Bill. Ya, ya. Bueno, no ha llegado, pero la idea era buena. Sabes, Bill, la utilización del chip implica mucha versatilidad y creatividad. La técnica de los jugadores que dominan el juego corto puede sufrir muchas variaciones, aunque, por supuesto, es necesario encontrar un método que te permita colocar la pelota junto al hoyo en la mayor parte de las ocasiones. Por lo general, con el chip, la bola tiene que rodar todo lo que se pueda, lo máximo posible. Cuanto más ruede, más posibilidades tenemos de controlarla. La pelota no tiene que volar a no ser que no haya más remedio. Es más sencillo deslizarla por el suelo que elevarla. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo puedo recurrir a cuatro golpes distintos para acercarme al hoyo. Y hablaremos de la valoración del golpe y de por qué elegimos uno en particular. ¿De acuerdo? De acuerdo. Observa lo que voy a hacer. Sabes, yo creo que el chip es un arte. Hoy en día, muchos cursos de golf descuidan este golpe, pero yo creo que es muy importante comprender su funcionamiento y cómo es posible hacer que la bola haga lo que quieres que haga. Recuerda, la visualización es muy importante. En primer lugar, voy a utilizar un sándwich elevando la pelota. A ver qué tal. Bastante bien. Ahora el wedge. Ahora, un hierrocho. Y por último, el pater. Bueno, todos han resultado muy bien, así que, ¿cómo puedo elegir uno entre los cuatro? No lo sé, pero elijas el que elijas, te acercarás al hoyo. Lo que intento mostrarte es que existen varias opciones, lo cual es muy importante. La valoración del golpe es un factor muy importante a la hora de elegir el palo. En el chip hay dos acciones básicas, y en ninguna de ellas se ven involucradas las muñecas. Es decir, las muñecas apenas intervienen, casi no les prestamos atención, porque cuanto más las utilices, más tendencia tendrás a enganchar la bola, a elevarla. La cara del palo se eleva y saca la bola hacia afuera. De manera que, al jugar este golpe, hay que mantener manos y brazos muy firmes. En ese sentido, el chip es como una extensión del pad. Y de eso es de lo primero que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que yo llamo el chip pad, un chip que se parece mucho al pad. La técnica del chip pad. Para el chip pad voy a coger un hierro 8. Ha funcionado en el golpe anterior, y espero que funcione ahora también. Ahora, lo que hago es... Lo que intento es crear la imagen. Visualizar qué recorrido tiene que hacer la pelota para acercarse al agujero. Deja que te enseñe la técnica del chip pad. Se parece mucho al pad. Por eso comenzamos con el pad y ahora vamos hacia atrás. En primer lugar, me coloco en posición. Fíjate, el grip es el mismo que en el pad. Me acerco bastante a la bola y sitúo los ojos en línea con ella. La única diferencia es que la retraso en relación con mi posición. Las manos están por delante y también el tronco. Como ves, el peso del cuerpo queda por delante de la pelota. Si suspendo el palo desde el pecho, queda a la izquierda de la pelota. Es preciso que nos situemos un poco por delante de ella. Podría decirse que aquí el ojo derecho está en línea con la bola, mientras en el pad es el izquierdo el que está en línea con ella. De manera que el peso en el lado izquierdo, las manos por delante y bastante altas, levantando ligeramente el talón del palo. Si golpeas la bola con esta parte del palo, la bola girará menos. Verás, en el chip, la clave está en controlar la velocidad del giro. Todos los que dominan el chip controlan la velocidad del giro. No se trata de golpear con mayor o menor fuerza, sino de elegir el palo adecuado para conseguir la distancia y el giro de la bola que más nos convengan. Posición. Mismo grip que en el pad. Los ojos sobre la bola. La bola en posición retrasada. Las manos adelantadas. El peso adelantado hacia el objetivo. El talón del palo ligeramente levantado. En fin, allá vamos. Tengo los ojos sobre la bola, las manos por delante y voy a balancear los hombros como hacía en el pad. Pero hay algo ligeramente distinto al pad y es que, puesto que la pelota está ligeramente retrasada, golpeo ligeramente hacia abajo. El recorrido del palo no puede ser muy largo y no hay que doblar esta muñeca. Fíjate, los codos se mantienen firmes y separados para permitir el movimiento de los brazos y que estos y los hombros trabajen en conjunto. En este golpe no puede haber ningún movimiento de las muñecas ni de las manos. Es muy importante no doblar las muñecas. Y ahora adelante, vamos a dar un golpe. La bola más retrasada de lo normal por contraposición al pad. Ojo derecho sobre la bola y la posición muy firme. Como ves, la bola reacciona muy bien. Es decir, gira lentamente. No se aleja demasiado. Eso es lo que quiero conseguir en este golpe. Sobre todo si estoy ligeramente pendiente hacia abajo y la bola tiende a rodar. En fin, ¿por qué no pruebas tú? Así podré enseñarte la técnica. Coge el hierro 8, por favor. Primero un par de ensayos. ¿El grip del pad? El mismo grip que en el pad. ¿Las manos algo más adelantadas? Eso es. ¿El peso sobre la izquierda? Acuérdate, si coloco el palo en el pecho, señala por delante de la bola, a la izquierda de la bola. Utiliza los hombros, el recorrido corto. Mantén la posición. Visualiza el golpe. Es muy importante en el juego corto. Y adelante. No está mal, pero... ¿Te ha pasado algo que le sucede a muchos jugadores? Estoy seguro de que al iniciar el backswing, has tropezado en la hierba. ¿No es así? Al levantar el palo. Eso es. Lo importante en el backswing, Bill, es que el palo se separe del suelo rápidamente. Backswing. La cabeza del palo está demasiado baja y tropieza en la hierba. Downswing. La muñeca izquierda se dobla. Salida del palo demasiado larga y con efecto de gancho. Voy a apartar estos palos. Ya está. Colócate en posición, por favor. Y ahora coloco este palo junto a tu pie derecho, a unos 10 centímetros de la pelota. Ahora, al atacar la bola, inicia el golpe. ¿Ves? Tienes que evitar el palo. Tienes que levantar ligeramente el hombro. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es. Es muy importante. Es un ejercicio muy bueno para eso. He visto a muchos aficionados que cogen el palo muy abajo y golpean la bola hacia arriba. Hay que levantar el palo ligeramente y luego atacar la bola. Adelante. Eso es. Muy bien. Empiezas a entenderlo. Recuerda, hay que tener en cuenta la velocidad del green y también la distancia. Muy bien. Ahora, para la siguiente bandera, cojamos el mismo palo y veamos qué ocurre. ¿De acuerdo? Claro. Quitamos este palo. Es un ejercicio que conviene practicar a veces para asegurarte de que realizas el golpe correctamente. No es necesario que mantengas ese palo siempre ahí, pero es una buena prueba. ¿Cuál es tu opinión? Pensaba que tenía que golpear con fuerza para que se acercara a la bandera. Eso es. Tienes que elegir. Puedes utilizar un palo, hacer un swing más amplio y golpear, o lo que probablemente sea más sensato, coger un hierro 6. Lo intentaré. Sí, puede ser un hierro 6 o un 5. Veámoslo. Aquí es donde empieza la experimentación. Tienes que practicar golpes distintos, Bill. Solo gracias a la práctica conocerás tus distancias. Tienes que colocarte cerca del green, poner bolas en distintos lugares y ver qué sensaciones tienes. ¿Ves? Si no levantas el palo, la bola rueda mejor. Algo desviada, pero la velocidad es mejor. Back swing. La cabeza del palo se eleva ligeramente alejándose de la bola. Down swing. No doblar la muñeca izquierda. El recorrido del palo es muy compacto. Y ahora, Bill, un pequeño truco. Tenemos una bandera a 35 metros sobre otro nivel. Es un golpe particularmente difícil. Fíjate en lo que voy a hacer. Voy a coger un hierro 4. ¿Tú qué opinas? Yo jamás hubiera elegido un hierro 4. Hay muchas maneras de acercar la bola al hoyo. Como he dicho al principio, es una cuestión de versatilidad. He cogido un hierro 4 porque quiero que la bola ruede lo máximo posible. Voy a apuntar recto y espero que unos desniveles se compensen con otros. Veamos cuánto nos acercamos al hoyo. La misma técnica que ya hemos trabajado. Ahora nos vamos a retrasar unos 5 pasos. Es decir, unos 5 metros. Y en principio estábamos a 3. Estamos ahora a unos 8 metros del borde del green. ¿Qué hacemos, Bill? Bueno, antes de conocer este método utilizaría un hierro 8. Aunque, como hay que atravesar más hierba alta, quizás utilizaría un wedge. Eso es, tienes razón. Si utilizamos un hierro 8, cuando la bola bote en el green, lo hará a demasiada velocidad y se alejará del hoyo. A la hora de hacer un chip, hay una regla de oro. Que el primer bote de la bola sea sobre el green. Así es muy fácil valorar la trayectoria. Muy bien, coge el wedge y adelante. Primero ensaya el golpe. Aunque estemos más lejos del green, la técnica es la misma, ¿verdad? La misma, aunque obviamente el swing tiene que ser amplio. La bola se elevará un poco más, pero no pasa nada. Bien, buen golpe. Vamos por la segunda bandera, a la que está a 25 metros. Antes hemos utilizado el palo para hacer rodar la bola y ahora hay más hierba alta. Creo que debería utilizar un hierro 8 y no el wedge. Exactamente. Antes, a menos distancia, hemos utilizado un hierro 6. Pero si utilizas ahora un hierro 6, cuando la pelota entre en el green, cogerá demasiada velocidad. Conviene utilizar siempre un palo con el que sepas que cuando alcance el green, la bola rodará despacio. ¿De acuerdo? Toma el hierro 8. Gracias. Como el golpe es más largo, el swing tiene que ser más amplio. En el chip, la regla básica es la siguiente. Cuanto más lejos del green, más hay que elevar la bola. Buen golpe. Creo que empieza a entender el juego corto. La técnica básica del chip. Y ahora vamos a volver al lugar donde empezamos. Voy a hablarte de lo que yo llamo la técnica básica del chip. Te acordarás de cómo, al ocuparnos del swing, decíamos que es el cuerpo el que controla el movimiento del palo. Pues bien, en este caso, se aplica el mismo principio. En el chip, cuanto menos intervenga la muñeca, mejor. En el chip pad, el movimiento era más bien recto, un poco hacia el interior en los golpes más largos, pero de lo que se trata ahora es de mover el palo alrededor del cuerpo. Verás lo que quiero decir. Si cojo el palo con la mano derecha, voy a colocarme en una posición bastante abierta, aunque de eso hablaremos dentro de un momento. Pero lo único que hago en realidad es moverme de atrás adelante. Fíjate en el arco que describe la mano. ¿Te das cuenta? Sí. Observa. Y ahora voy a soltar la bola. Ves, el movimiento de mi cuerpo controla el modo en que suelto la bola. Y cuando cojo el palo, ocurre exactamente lo mismo. Voy a adoptar una posición en la que, cuando gire el cuerpo, el palo responda a ese giro. Desde luego, el giro no es tan amplio como en un swing completo, es más corto. Pero, a pesar de ello, utilizamos el cuerpo para controlar el golpe. En fin, vamos a ver la técnica exacta y te mostraré lo que ocurre. En primer lugar, la posición. Si la bandera y la bola describen, digamos, la línea entre las 12 y las 6 en punto, la línea de los pies señala hacia las 11. Ahí, la cara del palo tendría que señalar hacia la 1 en punto. De manera que, más o menos, el cuerpo se opone a la cara del palo. ¿De acuerdo? El grip tiene que ser firme. Esto es muy importante. Fíjate en cuántos nudillos quedan a la vista. Muchos grandes jugadores aprietan el palo con firmeza en el chip. Así consiguen controlar el golpe con la mano izquierda. Recuerda, no hay que doblar las muñecas ni girar el palo, de manera que no surgirán efectos contrarios, etc. Fíjate, la mano izquierda muy firme, los pies abiertos, la cara del palo apuntando a la derecha, la bola hacia el pie derecho, justo en línea con el talón, y las manos bastante adelantadas. Si suelto el palo queda apoyado en la pierna. Parece extraño. A primera vista se diría... ¡Dios mío! La bola se va a ir hacia la derecha. Pero no es así. Observa, al hacer el swing, controlando el movimiento con el cuerpo, fíjate en las manos al adelantarse, evito doblar la muñeca, no utilizo la muñeca, porque fíjate en el ángulo que forma ya la muñeca. Este ángulo es vital. No podemos perderlo. Pero fíjate, al ir hacia atrás, todo lo que hago es girar el palo. Mira cómo se gira hacia adentro ligeramente. Y al moverme hacia adelante, con el giro del cuerpo, la cara del palo se coloca perpendicular a la bola. La técnica básica del chip. Posición abierta en las once en punto. La cara del palo apunta a la una en punto. Grip muy firme. La bola en línea con el talón derecho. Manos adelantadas. Y fíjate en el ritmo del golpe. Voy a enseñarte un pequeño detalle para comprobar si has efectuado el golpe correctamente. Si retraso el palo, debería volver a la posición de golpeo. Ahora voy a golpear hacia la bandera que está a 25 metros. Voy a coger el hierro 8. Y voy a intentar el mismo swing que con el wedge. El wedge me daba la distancia para llegar a la primera bandera. Voy a hacer el mismo swing con el hierro 8 y veamos qué ocurre. ¡Uy! ¡Ha estado cerca! ¡Iba a entrar! Si hubiera una bandera ahí en medio, probablemente elegiría un hierro 9. Voy a coger el hierro 9. Mediante la práctica puedo valorar la distancia de cada palo. Así que vamos con el hierro 9. La misma técnica. Mi sensación siempre es buena cuando no doblo la mano derecha al final del golpe. También hay que mantener la posición. Sin mover la cabeza. Ahí está, entre las dos banderas. ¿Ves? Es muy sencillo. El mismo golpe, con palos diferentes, da resultados muy distintos. Por eso estoy tan a favor de cambiar de palo. Volvamos a colocarnos a 8 metros del borde del green y vamos a intentar llegar a aquella bandera tan difícil, la que está a 35 metros. Cuando hablamos de dar un golpe más agresivo, nos referimos a una sensación. He hablado de recurrir al mismo swing con todos los palos. Pero cuando la distancia aumenta es hora de que seamos un poco más agresivos. Para ello, aquí voy a utilizar un hierro 7 o un hierro 8. Sí, probablemente un hierro 7 sea lo mejor. Con el fin de golpear la bola con más firmeza para que vaya más lejos. La mayoría de los chips se dan a menos de 3 metros del green, a 3 o 4 pasos del green, pero en este hay que atravesar más hierba para llegar al hoyo. Este golpe, Bill, hay que abordarlo de la siguiente manera. El movimiento sigue siendo el mismo, pero aumenta la velocidad de rotación. En otras palabras, si esta sería la velocidad normal de un swing con el hierro 7, de cualquier swing en realidad, ahora mi velocidad será esta. ¿Te has fijado? El aumento de velocidad se oye en el zumbido del palo, aunque es el cuerpo el que controla de acuerdo. Voy a dar un golpe. Me concentro en la velocidad de rotación. Gran golpe. Te lo digo muy en serio, Bill. Si haces lo que te digo, tú puedes hacer lo mismo. ¿No quieres repetirlo? No, gracias. Resumamos lo que hemos visto. Lo que hemos hecho es dar un chip con la técnica básica, pero con mayor agresividad, mayor rotación, mayor velocidad. Pero, básicamente, hay que colocarse en posición, con los pies abiertos, la cara del palo hacia la derecha, y sobre todo, hay que controlar el golpe con el cuerpo. Como ya he dicho, este ángulo, este ángulo es muy importante, no lo pierdas. Además, hemos hablado del método del chip pad, muy similar al pad. La diferencia está en que colocamos la bola algo más retrasada. Utilizamos la técnica del pad, brazos y hombros, y, repito, hay que entender cómo reacciona el palo. Chip pad o chip, ¿cuál utilizamos? Sumario, el chip pad, la técnica del pad, a pocos metros del green con la bandera muy próxima, la técnica básica del chip de los jugadores con handicap alto, la técnica del chip en green es muy rápidos. Chip pad o chip, ¿cuál utilizamos? Sumario, el chip básico, el giro del cuerpo, golpes opcionales para mejores jugadores, una técnica para los chips de mayor distancia, un golpe versátil desde lights muy distintos. Antes. Después. Golpes avanzados, chip largo desde el RAF. Estamos a unos 6 metros del borde del green y desde ahí a unos 20 metros de la bandera. La bola tiene que rodar. Para este chip largo he cogido un wedge porque tiene un borde más afilado y penetra mejor en la hierba. Recuerden, se trata de utilizar la hierba para amortiguar el golpe. Al golpear en la hierba la bola coge efecto y rueda más favorablemente. En este golpe hago el grip casi sobre el metal del palo y elevo el palo bruscamente, doblando la muñeca. Luego dejo caer el palo, sin continuar el swing. Es como si fuera a soltar el palo. Casi llego a aflojar el grip cuando el palo toca la hierba. Me coloco en posición, peso sobre el pie izquierdo, las manos adelantadas, levanto el palo y lo dejo caer sobre la hierba. Y verán como la bola rueda hasta la bandera. El grip no demasiado firme, el palo cae y verás como la bola sale en dirección a la bandera. Me gustaría que aquellos que siguen este curso en vídeo vieran esta cinta en su totalidad y luego trabajaran cada sección de modo independiente. Nos hemos ocupado de muchas cosas y no se puede asimilar todo de una vez. Hay mucho que aprender y estoy seguro de que con cada nuevo visionado se pueden observar nuevos detalles. Pero tu juego corto ha mejorado mucho. Me gustaría dar las gracias a Lake Nona, en primer lugar por sus instalaciones. Creo que lo hemos pasado muy bien, el tiempo es espléndido y quiero darte las gracias a ti, Bill. Y sigamos trabajando. Ha sido un placer. Gracias por tu ayuda. Adelante, te toca terminar a ti. De acuerdo. Hola, Bill. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien, encantado de verte. Lo mismo digo. Bienvenido al precioso lago Nona, en Orlando, Florida. Gracias por invitarme. El día es fantástico. ¿Qué tal tu juego? Bueno, bastante bien, David. He trabajado mucho el juego largo y creo que he mejorado mucho. Consigo mejores tarjetas, pero todavía es algo inconsistente. La verdad es que no sé qué hacer para mejorar el juego corto y creo que es ahí donde estoy perdiendo muchos golpes. El juego corto es muy importante, Bill. En realidad es el 50% del juego, así que hay que dedicarle el 50% del tiempo que dediques a practicar. Es ahí donde vas a mejorar tus tarjetas. Hoy me gustaría enseñarte cómo puedes mejorar el juego corto mediante algunos ejercicios, comprender la técnica y, sobre todo, lograr que tengas buenas sensaciones, cierto feeling que es lo que todos los buenos jugadores persiguen. Después de ver lo que has hecho por algunos jugadores profesionales, estoy impaciente por aprender. Entonces, adelante, ¿no? El pitch. Técnica básica. Estamos en la zona de Pitch, Bill. Una zona muy importante para los profesionales, porque en los pares 5 es aquí donde se sitúan antes de llegar a Green, a pocos metros de él y hasta unos 60 metros de distancia. Y, claro, quieren hacer el hoyo en dos golpes más, uno para llegar a Green y otro para invocar. Un pitch y un pad. También para los aficionados es importante, porque en muchos pares 4 largos tienen que recurrir al pitch para conseguir el par del hoyo. En fin, una parte muy importante del juego. Me gustaría que intentases llegar a la bandera que está más lejana, a unos 50 metros. Desde luego, el golpe es un pitch. Hay que elevar la bola para salvar el búnker. No podemos hacerla rodar, ¿verdad? Por supuesto que no. Muy bien. ¿Por qué no intentas llegar a la segunda bandera? Y ahora, ¿qué tal si intentas el pitch corto? Hay unos 35 metros a la bandera y los Green son bastante blandos. Te doy esa pequeña pista. Gracias. No está mal. Bueno, creo que en cuanto conozcas la técnica vas a mejorar muchísimo el pitch. Fantástico. Desde esta distancia, Bill, yo utilizaría un sándwich. Es posible que algunos jugadores, sobre todo las mujeres, no tengan fuerza suficiente para utilizar un sándwich. Pero para la mayoría de esta distancia, el sándwich es el palo ideal. Si te acostumbras al sándwich y practicas con él, te sentirás cómodo con él. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte lo que he visto en tu pitch. Y lo primero que me gustaría que entendieras es que el golpe de pitch es como un pequeño swing. Recordarás cómo, al ocuparnos del swing, hemos visto que es el cuerpo el que controla el movimiento. Pues verás. Tu pitch tiende a ser como tu viejo swing, en el que solías utilizar mucho los brazos sin que el cuerpo apenas interviniera. Así que voy a enseñarte cómo tu cuerpo puede controlar el golpe y la distancia de la bola. Lo primero que he visto es que la posición frente a la bola es muy cuadrada. Para el swing está bien, pero recuerda que aunque el pitch se parece al swing, guarda ligeras variaciones con él. En primer lugar, tienes que colocarte algo más abierto. Ahora no voy a apuntar hacia ningún objetivo en particular, solo apunto hacia el green. Un objetivo bastante fácil, ¿no? La posición bastante abierta. Como ves, coloco la bola ligeramente adelantada o en la mitad. Situo las rodillas ligeramente hacia el objetivo, equilibrado. Tus rodillas estaban en perpendicular. Las manos también tienen que estar adelantadas. Como ves, parece que estoy listo para golpear la bola. De hecho, me coloco frente a la bola, casi en la misma posición que tendré en el impacto. Esa es la sensación. De acuerdo. Si estás demasiado cuadrado, tienes que corregir mucho para llegar a la posición del impacto. En tu caso, hemos visto que haces el swing casi solo con los brazos. Brazos hacia atrás y brazos hacia adelante. El cuerpo apenas lo mueves, pero, como vimos con el swing, es preciso que el cuerpo se mueva para que controle el movimiento del palo. En este punto, doblamos ligeramente el palo. Desde luego, no dejamos las muñecas rígidas. Tenemos que sentir hacia adelante y hacia atrás que el peso del palo coloca las muñecas. Hasta aquí. ¿Me sigues? Claro. El giro es muy importante. No se trata de balancear los brazos, porque, verás, parece que cuando queremos ganar distancia, golpeamos la bola con más fuerza. Pero hay que asegurarse de que el movimiento hacia atrás sigue hacia adelante. Hay que buscar la simetría en el backswing. Y tras el impacto. Vamos a trabajar con dos distancias y aprenderemos a controlar la distancia según la amplitud del swing. Es decir, la amplitud del giro del cuerpo. El giro del cuerpo controla la amplitud del swing en ambas direcciones. Voy a dar un golpe y verás lo que quiero decir. Me coloco una vez más. Quizás un 60% de mi peso se apoya en la pierna izquierda. Las manos están adelantadas y me concentro en el giro del ombligo, como hacíamos en el swing completo, y mantengo un movimiento conjuntado del cuerpo y los brazos. Quiero dar un golpe fluido. La distancia ahora no importa. Giro y... Como ves, el backswing y la salida tienen casi la misma amplitud. El ritmo es muy importante. El movimiento no puede ser irregular ni rígido. Recomiendo un pequeño ejercicio para no utilizar demasiado las manos y consiste en separar el grip. No es necesario hacerlo golpeando la bola. Basta con separar el grip. Mover el palo hacia atrás, como ves, señala hacia el suelo. Hago el swing y aquí también señala hacia el suelo. Así evitamos esa tendencia de muchos jugadores a llevar el palo demasiado plano. Recuerda, con el wedge, el ángulo del palo es más de arriba hacia abajo, porque la cara del wedge es más plana que la de ningún otro palo. Por eso es preciso que el arco sea casi vertical. ¿De acuerdo? El arco que describe el palo no puede ser plano. Si lo es, no golpearemos la bola en un buen ángulo. ¿Lo has comprendido? Creo que sí. Muy bien. Ahora quiero que des algunos golpes para llegar al green. No apuntes a ningún lugar en concreto. Tu objetivo es llegar más o menos a mitad de green. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. Bueno. Vamos a ver. Tengo que colocar la bola un poco adelantada, ¿no? En efecto. Y la posición abierta. Como no apuntas a ningún objetivo concreto, deja que coloque este palo sobre el suelo, apuntando a mitad de green. Y ahora colócate algo separado del palo. Los pies tienen que estar algo abiertos con respecto a la línea del objetivo y los hombros casi perpendiculares. Un poco abiertos, pero casi perpendiculares. El peso sobre la izquierda. Un poco a la izquierda. 60%. 60%. Las manos algo adelantadas con respecto a la bola y los pies menos separados. Muy bien. Ahora tu aspecto es más atlético. ¿Y a partir de aquí? Llevo el palo hacia atrás a lo largo de la línea. Eso es. Y lo hacemos con el giro del cuerpo. Vamos a marcarlo. El cuerpo gira. Eso es. Se trata de colocar el brazo izquierdo casi paralelo al suelo. Relaja los brazos y que el peso del palo doble la muñeca. Y desde aquí giramos hacia delante y aquí. Tenemos casi una posición simétrica a la del backswing. Como ves, el cuerpo y los brazos se mueven al unísono. ¿Por qué no ensayas el swing varias veces para hacerte con la sensación? Bien. Eso es. El plano es más vertical hacia ambos lados, lo cual está muy bien. Es importante. Colócate en posición otra vez, por favor. Es importante que, al retrasar el palo hasta aquí, no lo lleves por detrás de las manos. El palo nunca debe ir hacia atrás. Antes lo hacías, pero has mejorado mucho. Verás que en el pitch muchos aficionados llevan el palo hacia atrás. Eso es. Ahora el palo está equilibrado. La empuñadura apunta hacia el suelo. De acuerdo. Hace el giro. Muy bien. Otra vez. Bien. De acuerdo. Ahora vamos a ver cómo llegas al centro del green. Se trata de hacerse con la sensación de este golpe. Recuerda que el ritmo es importante. El swing tiene que fluir en ambas direcciones. Las manos adelantadas, giro con el cuerpo y adelante. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Se hace menor esfuerzo al girar con el cuerpo que usando los brazos. Desde luego, y estoy seguro de que tu sensación es muy parecida a la del swing completo. Muy parecida. Bien. ¿Lo vas entendiendo? Mucho mejor. Estupendo. Y ahora vamos a hablar de la distancia. Me gustaría explicarte cómo se puede conseguir una cierta distancia con esta técnica. De acuerdo. Muy bien. Voy a coger mi sándwich. Vamos por la primera. La que está a 35 metros. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir una posición parecida a la que hemos descrito y ensayar el swing varias veces hasta sentir que controlo la distancia gracias al giro del cuerpo y a la amplitud del swing. Vamos a ver. Vamos a ver. El giro del cuerpo controla la amplitud del swing. Un swing suave y fluido y trato de mantener las rodillas dobladas, sin levantarme demasiado pronto. No está mal. Nada mal. Y ahora vamos con el otro golpe más largo. Quizás lo he colocado demasiado lejos. Voy por la bandera que está a 50 metros. La bola tiene que botar dos o tres metros antes y hay que pensar en cómo es la superficie del green. Creo que este es bastante blando. Si fuera duro o cuesta abajo, la bola tendría que botar antes. Así que recuerda, antes de dar el golpe, siempre hay que valorar la situación. Para llegar más lejos, voy a empezar por separar más los pies. Así consigo una base más firme sobre la que trabajar. Y ahora, al ensayar el golpe, hago un giro mayor y, en consecuencia, el back swing será algo más largo. El ritmo es el mismo que con el golpe de 35 metros. Me coloco ligeramente abierto. Cómodo y relajado. Buen golpe. Como ves, al controlar el movimiento con el cuerpo, el golpe es más consistente que si solo utilizara las manos y los brazos y me limitara a acelerar o ralentizar el movimiento. Ahora inténtalo tú. De acuerdo. Tardarás algún tiempo en coger las distancias. Para eso, lo importante es la práctica. Muy bien, muy bien. Para ser yo, mucho mejor. Estoy seguro de que con la práctica lo harás muy bien. En realidad es cuestión de práctica. Lo que ocurre con mucha gente es que no practican desde distintas distancias. Se limitan a ensayar el pitch y ya está. Se colocan, por ejemplo, a 30 metros de la bandera y ensayan el mismo golpe durante media hora. Lo mejor es variar la distancia. De ese modo sentirás la amplitud del giro y del swing necesarias en cada golpe concreto. El pitch desde el RAF. Bueno, hay que salir de este RAF. Hay unos 35 metros a la bandera y el búnker está a unos 18. Voy a colocar la bola. Es un RAF bastante tupido. La clave está en que la cabeza del palo no se detenga. El golpe no puede ser seco. Lo que hay que hacer, en realidad, es deslizar la cara del palo por la bola. Recuerda que debajo de la bola el terreno está mullido, de manera que, en efecto, el palo se puede deslizar por debajo de ella. Para conseguirlo, hay que utilizar los brazos. Si utilizáramos las muñecas al hacerlo bajar, el palo se clavaría en la hierba. Así que el movimiento del palo tiene que ser fluido. Voy a enseñarte cómo hacerlo. Las rodillas tienen que estar flexionadas, no rígidas. Flexionas las rodillas, separas los pies algo más de lo normal. De nuevo, abiertos con relación a la bola, algo hacia la izquierda. Abrimos un poco la cara del palo y hacemos el giro con los brazos. El swing tiene que ser casi completo y no corto y contra el suelo. El swing completo y el movimiento del palo fluido hasta el final. Mis ojos apuntan justo detrás de la bola, o quizás dos centímetros por detrás, porque quiero conseguir que el palo entre por ese punto. ¿Vas a abrir la cara del palo? Sí, por supuesto, la voy a abrir ligeramente y voy a golpear. Buen golpe. Como ves, no muevo los pies. Mueve los brazos y mantén la posición. Pero recuerda, sobre todo, que el movimiento del palo sea fluido. Veamos qué tal lo haces. ¿Dónde debo colocar el peso en este golpe, David? En el centro, en el centro. Eso es. Primero un golpe de ensayo. Que los brazos fluyan, eso es. Las muñecas apenas intervienen. La cara del palo ligeramente abierta. Y que el movimiento llegue hasta el final. Le has dado con bastante fuerza, ¿eh? Es la única manera de salir de este RAF. Es muy tupido. Sí, bueno. Y en esto consiste el pitch desde el RAF. Hemos visto el pitch básico desde dos distancias distintas. Y ahora el pitch desde el RAF. Ahora te toca practicar. Estoy seguro de que cuando comiences te darás cuenta de que puedes practicar solo. Ahora al menos con la técnica básica sé que tengo que trabajar. Exactamente. Antes. Después. Ejercicios avanzados. El pitch para salvar obstáculos. Tengo que realizar un golpe de 50 metros y salvar una laguna y el búnker. Tal vez sean 45 metros. La bandera está cerca del búnker, así que es un golpe difícil. A la mayoría de los jugadores les bastaría con entrar en el green, donde tendrían un pad de una distancia razonable. Pero un buen jugador quizás tratase de acercarse a la bandera. Bueno, dejen que les muestre cómo hacerlo. Afortunadamente este light es bastante duro y eso me permitirá darle algo de efecto a la bola. Le daré efecto y conseguiré lo que yo llamo un golpe cortado, porque, en efecto, cortamos la bola para darle efecto contrario. La posición es algo más abierta de lo normal. La posición habitual estaría aquí. Aquí estaría perpendicular al objetivo. Aquí estaría normalmente, pero en este golpe voy a abrir la posición un poco más. Desde aquí hago girar el palo sobre la línea de mi cuerpo, que se separa bastante de la línea del objetivo. ¿Se dan cuenta? Se trata de que el palo cruce la línea y vaya hacia afuera. Ahora, me sitúo y coloco la mano derecha en una posición más débil sobre la mano izquierda. Con ello consigo mantener abierta la cara del palo. La clave de este golpe está en no cerrar la cara del palo al golpear. La mano derecha debe quedar siempre por debajo de la mano izquierda. En realidad es la mano derecha la que controla el golpe y tiene que desplazarse como si quisiéramos que la palma mirase al cielo. Y tiene que ser un golpe agresivo. Recuerden, al golpear con la cara del palo abierta y de afuera hacia adentro, estoy dando elevación a la bola de manera que el golpe tiene que ser agresivo. Aquí yo utilizaría un sándwich. Más peso en la pierna izquierda, como en cualquier pitch, y la bola más o menos en el centro, lo que me da la posibilidad de levantar el palo más cómodamente. No está mal. Se ha parado enseguida. Recuerden. El peso delante. La cara del palo abierta. El swing sobre la línea del cuerpo y cierta agresividad. Para demostrarles que no ha sido pura suerte voy a hacerlo otra vez. Juego de Búnker Técnicas básicas Y llegamos a un punto, Bill, al que muchos aficionados odian llegar. Incluido yo. Verás, voy a decirte lo que vamos a hacer. Vamos a... bueno, vamos a dejar estas bolas aquí. Espero que no tengas que utilizarlas todas. Bueno, y ahora me gustaría solamente que des algunos golpes para mi Bill. Muy bien. Debe haber unos 15 metros, quizás 12. En fin. ¿Por qué no das dos o tres golpes para que pueda ver cómo lo haces? Quiero ver tu técnica y saber dónde tenemos que mejorar. Un golpe muy potente. Odiaría tener que dar el siguiente. Un poco largo, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos trabajo por delante. Y yo. ¿Qué nociones tienes sobre el juego de Búnker? Bueno, normalmente trato de asentar bien los pies para no resbalar. Y golpeo con la cara del palo abierta. Coloco la bola bastante adelantada y la engancho, golpeando abajo. Tratando de ser bastante agresivo. Saco bastante arena en cada golpe. Muy bien. ¿Y tratas de golpear de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro y cruzando la línea. Muy bien. Has hecho un buen hoyo. Coger poca arena es lo mejor para lograr un juego de Búnker más consistente. Verás, la cuestión es que este palo está diseñado para hacer precisamente eso. El sándwich, el moderno sándwich, es un palo en el que el dorso es más grueso que el borde de la cara del palo. Gracias a esto, el dorso contacta con la arena primero. Digamos que si el dorso de mi mano es la arena, cuando el palo desciende, hay que tratar de que lo que primero golpe en la arena sea el dorso del palo. Así el palo se deslizará sobre la arena bajo la pelota, enganchando la arena, la arena y la pelota a la vez. Lo que no hay que hacer es contactar primero con la cara del palo y entrar en la arena. En ese caso, por mucha fuerza que quieras darle, el golpe nunca será potente. Recuerda que la arena ejerce una resistencia enorme. El palo no se deslizará. Sacarás una cantidad de arena tremenda y entonces, instintivamente, querrás golpear más cerca de la bola y quizás un poco más arriba. Y así puede que la mandes al otro lado del grill. Tenemos que aprender a aprovechar las ventajas que nos ofrece este palo. Y eso significa aprender a mantener abierta la cara del palo al pasar sobre la arena. La mayoría de los jugadores tienden a cerrar demasiado la cara del palo. En fin, vamos allá. Voy a dar unos cuantos golpes y luego trataremos de que lo hagas tú, ¿de acuerdo? Me parece muy bien. Ciertamente, lo que has dicho hay gran parte de verdad, pero el hecho es que lo que tenemos que aprender es a comprender cómo podemos utilizar las ventajas del sándwich. Lo primero que hay que hacer, como tú has dicho muy bien, es enterrar bien los pies en la arena, en una posición ligeramente abierta con respecto a la línea del objetivo. Esta es la línea del objetivo y tenemos que colocarnos ligeramente abiertos con respecto a ella. Es decir, que la línea del cuerpo apunte hacia la izquierda en un ángulo de 30 grados, aproximadamente. En fin, enterramos los pies. La bola bastante adelantada, como tú has dicho. Y ahora nos encontramos en una posición en la que podemos desplazar el palo sobre el recorrido más adecuado. Muy bien. Otra de las cosas que has mencionado es que hay que abrir la cara del palo. Tienes toda la razón, pero no se trata solo de abrir la cara del palo, porque después del backswing tenderá a cerrarse de un modo natural. Lo que hay que hacer es, primero, abrir la cara del palo y entonces colocar el grip. Así el palo seguirá abierto después del backswing. Es muy importante. Y el concepto es totalmente distinto, ¿verdad? Muy distinto a lo que yo intentaba. Abre siempre la cara del palo en primer lugar. Es decir, si la cabeza del palo apunta normalmente a las 12 en punto, hay que hacer que apunte hacia la 1 en punto. De acuerdo. Primero el grip y luego bajamos el palo. Y ahora nos encontramos en una posición en la que, si desplazamos el palo sobre la línea del cuerpo, y comprender esto es muy importante, desplazamos el palo sobre la línea del cuerpo. No se trata de sacarlo fuera. Si lo hiciéramos, llegaría arriba demasiado deprisa y nos obligaría a hacerlo bajar en una posición demasiado vertical. Al llegar a la arena, si el ángulo es muy agudo, levantaremos una gran cantidad de arena. Otra de las cosas que trabajar en el juego de búnker, aparte de la posición y de abrir la cara del palo, es que tenemos que asegurarnos de tener un buen ritmo y de que el swing no sea demasiado corto. Si el swing es demasiado corto, nos veremos obligados a acelerarlo con demasiada agresividad. En realidad, la distancia se controla por medio de la aceleración. A mayor aceleración, mayor distancia. A menor aceleración, menor distancia. Pero nunca hay que hacer un swing corto y entonces acelerar, porque así nunca conseguirá ritmo y el palo se clavará en la arena. Muy bien. Allá vamos. Cómodo y relajado. En realidad es muy sencillo. ¿Quieres intentarlo? Claro. Muy bien. Lo primero es echar un vistazo a tu técnica. Colócate en posición. Como hemos dicho, hay que... 30 grados de la línea del objetivo. Te has colocado muy bien en el sitio. Aquí tenemos la línea del objetivo. Eso es. Muy bien. Y ahora, ¿me enseñas el grip, por favor? Esta vez, recuerda, hay que abrir la cara del palo. Asegúrate de que la cara del palo señala más o menos hacia la una en punto y coloca el grip. ¿Te das cuenta? Es muy distinto a lo que hacías. Sí. Colocabas la cara del palo perpendicular, ¿verdad? Muy bien. Ahora hay que apuntar a 6 u 8 centímetros por detrás de la bola. Cómodo y relajado, Bill. Mantén la flexión de las rodillas. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora en el back swing no hay que forzar el desplazamiento hacia afuera. Basta con llevarlo sobre la línea del cuerpo. Lo llevamos sobre la línea del cuerpo. Las muñecas se doblarán y aquí puedes llevarlo bastante hacia atrás. No hay por qué acortar el recorrido, porque la cara está abierta, mucho más abierta. Y ahora podemos adelantar el palo y dejar que fluya, de manera que al acabar el movimiento... Fíjate en la cara del palo. Parece que la mano derecha se coloca por debajo de la izquierda. Dobla el codo izquierdo ligeramente. Eso es. Fíjate hasta dónde has llegado. La posición es completamente distinta. Muy distinta. Voy a apartar esta bola. Ahora lo que puedes hacer es golpear la arena hasta sentir que es el dorso el que se desliza. El golpe es mucho más plano. Adelante y relajado. Siente el peso del palo, Bill. Que el swing sea fluido. Bien. Otra vez. Bien. Me gusta ese sonido. Ahora, un pequeño ejercicio. Déjame ver el swing solo con la mano derecha. Coge el palo solo con la mano derecha. Al llevarlo hacia atrás, comprobarás con qué facilidad se abre. Cuando tienes las dos manos en el palo, pero te encuentras algo tenso, el palo tiende a ir hacia este lado. Llévalo hacia atrás y ya verás cómo el palo se desliza. Bota sobre el área. Muy bien. Otra vez. Es un ejercicio muy bueno. Eso es. Deberías sentir que las rodillas están trabajando. No hay que quedarse rígido. Deja que las rodillas se desplacen. Eso es. Bien. Y ahora que el dorso golpee en la arena. Bien. Y ahora la prueba. Y recuerda, este golpe en realidad debería ser muy fácil porque es el único golpe del golf en que no hay que golpear la pelota. Golpeamos la arena y la pelota sale desplazada. ¿Te acuerdas? Un hoyo superficial. No te preocupes por la bandera. Limítate a colocar la bola en el grip. Antes hay que adquirir la técnica y cuando cojas confianza y golpees la bola con consistencia nos ocuparemos del objetivo. Muy bien. Tómate tu tiempo. Recuerda la posición de la bola. Bastante adelantada. Eso es. Controla tu grip. Cómodo y relajado. Y ahora recuerda, no olvides la sensación del swing. Fluido. Relajado. Siente el peso del palo todo el tiempo. Es casi como si el palo cayera sobre la arena. No tienes que ayudar demasiado. ¿De acuerdo? Que el swing sea bastante largo. Confía en ello. Vamos allá. Atrás y adelante. Oh, Dios mío. Eso es distinto. Así está mucho mejor. ¿Te has fijado en que la bola ha salido con mayor facilidad? No has puesto fuerza ni tensión. Vamos allá una vez más. La bola más adelantada. Eso es. El palo a la derecha de la bandera. El cuerpo hacia la izquierda. Los brazos relajados. Hacia atrás. Eso es. Al desplazar el palo hacia adelante, asegúrate de que miras la cara del palo. Eso es. Eso es. Bájalo un poco. ¿Puedes mirar la cara del palo? Bien. Dios mío. El sonido es completamente distinto. Un sonido como debe ser. Ese sonido indica que has dado el golpe correctamente. Juego de búnker. Técnica básica. Línea de posición a 30 grados de la línea del objetivo. Swing sobre la línea del cuerpo. Cara del palo abierta. Bola adelantada. Golpeo aproximadamente 8 centímetros por detrás de la bola. Swing largo y con ritmo. Juego de búnker. Varios golpes desde el búnker. He colocado la bandera algo más lejos, a unos 22 metros más o menos. Lo que nos obliga a cambiar ligeramente la técnica. Por lo general, suelo pensar en términos de aceleración cuando necesito mayor distancia. No pienso en emplear más potencia, sino en acelerar el swing hasta la posición final. En fin, adopto la posición y... Yo también te aconsejaría que colocaras la bola algo retrasada. Porque ayuda a que el palo esté un poco más bajo. Si la colocamos más adelantada, el palo iría hacia afuera y hacia arriba demasiado pronto. De modo que la colocamos retrasada y el golpe será más plano. El swing es el mismo de antes, pero aceleramos hasta llegar al final. ¿Te das cuenta? Prácticamente la misma técnica. No cambia apenas. Pero mi idea ha cambiado. Ahora intento acelerar hasta el final del swing. Bueno, adelante. Inténtalo tú. Coloca los pies sobre mis huellas. Recuerda, la bola algo más retrasada. Otra vez. El palo algo más bajo. Buscaba un golpe más plano. Eso es. Y el swing algo más amplio. De acuerdo. No olvides completar el backswing. Cómodo y relajado. El swing largo y acelerando hasta el final. Bueno, nos estamos acercando. Tendrás que practicar un poco, pero como ves, el swing es casi igual, con algo más de aceleración. ¿Qué tal si acercamos la bandera? Seguro que me pongo nervioso. Pues entonces vamos por ella. Golpe corto desde el búnker. Ahora, Bill, tenemos un golpe de nueve metros desde el búnker. La mitad es arena y la mitad es hierba. Así que, básicamente, tenemos que salvar cinco metros. Lo que tenemos que hacer, viendo que el green está ligeramente cuesta abajo y es bastante rápido, es elevar mucho la bola y conseguir que se pare cuanto antes. Y lo que hago es colocarme, flexionar las rodillas, algo muy importante, y colocarme en una posición en la que tenga opción de que mi swing sea bastante amplio. Si es demasiado corto, pierdo ritmo, así que alargo el swing y pienso en la aceleración una vez más. En este golpe la finalización es muy corta. Eso significa que no hay tanta aceleración como antes, que tengo que controlar la aceleración que quiero imprimir al golpe. También observarás que, cuando me coloco, lo que hago es abrir la cara del palo un poco más para conseguir mayor elevación de la bola. Muy bien, la cara más abierta, y vamos a hacer un swing muy suave. Ha quedado casi muerta. Buen golpe. ¿Crees que podrás hacerlo? Bueno, puedo intentarlo. Adelante. Una vez más, comienza por ensayar una vez para hacerte con la sensación. A propósito, es algo que los que están siguiendo este curso no deben olvidar. Hay que hacerse con la sensación del golpe. Puede ensayarse al borde del búnker o en el green. Muchos jugadores lo hacen solo para hacerse con la sensación del golpe, porque evidentemente en el búnker no se puede hacer. Muy bien. Golpea la arena, eso es. Muy bien. Cómodo y relajado. Visualiza el golpe. Sigue apuntando 6 y 8 centímetros por detrás de la bola. Más bien 8, y eso es. Deja que el palo caiga con su propio peso sobre la arena. Dios mío, Bill, mejor que el profesor. ¿Sabes una cosa? Vamos a dejarlo ahora que todavía estamos a tiempo. No forcemos la suerte. Bola hundida. Me parece que sé qué bola quieres que intentemos a continuación, Bill. La bola hundida. Lo sabía. Es un problema para mucha gente, eso es. Húndela bien en su propia marca. Hay dos posibilidades de jugar esta bola, Bill. Para la mayoría de jugadores, lo más seguro sería cerrar la cara del palo y enterrar el palo justo detrás de la bola. Lo más cerca posible de ella. Pero recuerda que si hacemos eso, la bola rodará muy lejos. Hay que conseguir, por encima de todo, colocar la bola en el green. Eso es lo más importante. Lo que voy a hacer es retrasar un poco la bola, apoyando más peso sobre la pierna izquierda para conseguir una posición muy estable. Y cierro la cara del palo. Como ves, si lo sostengo en alto, señala hacia las 11 en punto. Aquí son las 12 y aquí las 11. Me limito a girarlo. Esta vez simplemente lo giro. En un golpe de búnker normal abro el palo y luego coloco el grip, como hemos visto antes. Aquí me limito a cerrar la cara del palo, lo que permite que penetre en la arena con más facilidad. Bueno, veamos qué ocurre. Levanto el palo y lo dejo caer sobre la arena. Qué bien que haya quedado tan cerca de la bandera. Sí. Y ahora vamos a ver la segunda posibilidad. Esta vez voy a dejar abierta la cara del palo. A propósito, en ambos golpes no hay que hacer el swing completo. Hay que clavar el palo en la arena y dejarlo ahí. Bien, ahora tenemos la bola algo retrasada, el peso delante otra vez y las manos bastante adelantadas. Como ves, la cara del palo está abierta y las manos muy adelantadas. Eso permite un backswing casi vertical, gracias al cual el palo entra en la arena justo detrás de la bola. Además, al mantener la cara abierta, la bola se elevará un poco más y eso, normalmente, hará que se detenga antes. Bueno, vamos a intentarlo. Coloco el peso adelante, adelanto las manos, doblo las muñecas y no intento hacer un swing completo. Mucho mejor. Buen golpe. Estas bolas son difíciles, pero con un poco de práctica tú también podrás jugarlas. La hay en subida, golpe más corto, 10 metros aproximadamente. La bola no siempre queda en plano. Donde se puede intentar un golpe sencillo y perfecto, con frecuencia, queda en lugares donde es muy difícil jugarla. Y a veces se queda como aquí, cuesta arriba. Afortunadamente, el hoyo está muy cerca, porque cuando está lejos el golpe es más difícil. La clave con los golpes en pendiente, Bill, es que hay que colocarse paralelo al terreno. En otras palabras, hay que colocar el cuerpo de tal modo que la línea de los hombros sea paralela a la línea del terreno. Y voy a colocar la bola mucho más adelantada de lo normal, casi en línea con el talón izquierdo. Instintivamente, he hundido el pie derecho cuanto he podido, y con ello el cuerpo se inclina un poco más. Estoy muy inclinado hacia la derecha, porque lo que pretendo es que el swing se vaya muy cerca de la arena para luego elevarse con la pendiente. Trato de aprovechar la forma del terreno y ataco la bola. Ataco la bola con la cara del palo abierta. Lo peor que podemos hacer es cerrar la cara del palo, echarnos a la izquierda y golpear de este modo. Me coloco paralelo a la pendiente, el swing casi paralelo a ella y continúo con un impulso suave y fluido. Como ves, la huella no es muy profunda. Si se sigue el perfil del terreno, la bola siempre se eleva. Ha sido un gran golpe. Ahora voy a coger un hierro 8. Es raro utilizarlo en el búnker, pero esta vez creo que servirá. La hay en subida, golpe más largo, 25 metros aproximadamente. Y ahora el mismo golpe, la cara abierta. Ahora, acuérdate, al inclinarte, como hago yo, le das mayor elevación a la bola, de manera que si hay que llegar más lejos, ya no nos vale el sándwich. Coge un hierro 8 y aplica la misma técnica, un swing que siga el perfil del terreno. Así de sencillo. Fantástico. ¿Te importaría enseñarme a sacar una bola ligeramente hundida? Siempre que mete una bola en el búnker, se queda medio hundida en la arena. Vamos, Bill, húndela más. Ah, sí, ¿no te parece? Muy bien. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente si has elegido un palo demasiado corto. Sobre todo si la bandera está pegada al búnker y habías apuntado al hoyo. Si la arena es blanda, la bola se hundirá en ella. Es un golpe bastante corriente. Esta vez hay que enterrarse un poco más en la arena porque el palo tiene que enterrarse también, ¿no es así? Hay que golpear la arena con fuerza. Cuanta más, mejor. Te voy a enseñar una pequeña técnica. No es muy elegante, pero consigue sacar la bola. Hay que cerrar un poco la cara del palo y colocarse en una posición en la que levanto el palo. Y para golpear la pelota me echo hacia atrás porque eso imprime mayor velocidad al palo. Bueno, veamos qué tal. Gran golpe. Y así es como se hace. La hay en bajada. Hemos cambiado la posición y tenemos un golpe muy difícil, Bill. Es difícil porque la bola va a salir muy baja. Al estar cuesta abajo, no hay más remedio que golpear la bola de arriba a abajo. Y ahí está el problema. La bola saldrá a baja y tenemos que salvar unos 6 metros de búnker. Una pequeña elevación. El green cuesta abajo y agua detrás del green. Un golpe fácil. Como el la hay es en bajada, tenemos que colocarnos paralelos al terreno. Hay que buscar la sensación de que la pierna izquierda esté más corta que la derecha. De modo que hay que enterrar el pie izquierdo un poco más y doblar un poco más la rodilla izquierda, logrando con ello mayor inclinación y que el swing se adapte al perfil del terreno. Porque en eso está la clave de este golpe. No intentes golpear hacia arriba ni darle recorrido al palo. Hay que recoger el palo y seguir el perfil del terreno. Otra cosa que voy a hacer es apuntar hacia la izquierda. Porque lo que quiero es recoger el palo y cortar la bola. De modo que voy a llevar el palo hacia afuera. Bien, y ahora vamos a intentarlo. Bueno, Bill, eso es lo mejor que puedo hacer desde aquí. Es un golpe difícil, pero con un poco de práctica y sabiendo lo que hay que hacer, cualquiera puede ejecutarlo. Golpe largo desde el búnker. ¿Sabes, David? Para mí, cómo jugar un golpe largo desde el búnker siempre ha sido un misterio. Has de saber, Bill, que el golpe de búnker largo puede ser problemático incluso para los mejores jugadores del mundo. En este caso, por ejemplo, tenemos 20 metros de búnker y 20 metros de green. De manera que se trata de un golpe de 40 metros. La dificultad estriba en que está a mitad de camino entre un pitch y un golpe de búnker. Pero hay un modo que tal vez te sirva para aprender a jugar bolas como esta. Hace falta experiencia y habilidad, pero merece la pena insistir. Hay que coger un hierro 9 y jugarlo como un sándwich. En otras palabras, abres la cara del palo, desde luego. El dorso de un hierro 9 no se parece al del sándwich. Pero al abrir la cara del palo conseguimos un efecto parecido al del sándwich, esa especie de bote. Bueno, vamos allá. Adelante. Me coloco. Sitúo la bola algo retrasada, como haría en cualquier golpe largo de búnker. Y lo juego de manera que las manos están ligeramente por delante. Pero lo más importante es el ritmo. No puedo jugar un golpe seco. Si lo hiciera, clavaría el palo en la arena y no conseguiría distancia. Bueno, vamos a intentarlo. Con un swing fluido. ¡Qué gran día, Bill! Gran golpe, David. Cuando tengas un golpe difícil, conviértelo en un reto. Y practica. Si practicas este tipo de golpes, también los jugarás bien. Eso es lo que hacen los profesionales y salvan pares en posiciones imposibles. Ha sido un golpe impresionante. Me gustaría que me enseñaras otro golpe difícil. La y difícil. Bueno, David, ¿cómo puedo jugar esta bola? Difícil. Creo que tengo el palo apropiado. ¿Seguro? El árbol está justo entre la bola y la bandera. En fin, hay más de una manera de salir de una situación difícil. Solo hace falta practicar. ¿Y vamos a practicar con esto o con eso? Antes. Después. Ejercicio avanzado. Golpe suave desde el búnker. Ahora nos vemos frente a un golpe que surge en ocasiones. Tenemos pocos metros de búnker y pocos metros de green. Y se trata de golpear con mucha suavidad. A los mejores jugadores os sugeriría la siguiente técnica. Puede ser muy útil. Hay que flexionar las piernas y separarlas para conseguir un apoyo más amplio. La bola se coloca bastante retrasada y alejada de nosotros, lo que nos permite bajar las manos, que están casi en línea con ella. Un poco más adelantadas, quizás, pero nunca demasiado. La clave está en bajar las manos y estar separado de la bola. Y con ello, abro la cara del palo. Lo que intento es dar un golpe plano. No hay que entrar demasiado en la arena. Me coloco, ensayo un swing suave y trato de meter la cara del palo bajo la bola. ¿Ven? La bola sale suavemente. Aunque la distancia es corta, este golpe tiene su complicación. Trabajadlo. Colocaos a cierta distancia de la bola, bajad las manos, doblad las muñecas ligeramente y que el swing no sea muy largo, deslizando la cara del palo por debajo de la bola. Me gustaría que los que siguen este curso vieran este vídeo desde el principio y luego fueran trabajando cada una de sus partes. Hay mucha información y es imposible asimilarla toda de una vez. Hay muchas indicaciones concretas y seguro que con cada nuevo visionado aprecian cosas nuevas. En fin, tu juego corto ha mejorado mucho. Me gustaría dar las gracias a Lago Nona por sus preciosas instalaciones. Creo que lo hemos pasado muy bien, el tiempo es magnífico y quiero darte las gracias a ti, Bill. Y ahora sigamos trabajando. Ha sido un placer estar aquí. Adelante, eres tú el que pone el punto y aparte. Música 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 Música